Fundada por el líder histórico de la revolución Fidel Castro Ruz, el 2 de diciembre de 1979, como un gran combinado que integraba todos los procesos de la industria textil, la empresa Desembarco del Granma redimensionó su quehacer a partir de los difíciles años del periodo especial, en la década de los 90, y hoy centra sus producciones en tres renglones principales, hilo de coser, gasa quirúrgica y tejido plano. Sobre los principales problemas que hoy convierten en un verdadero desafío mantener a la planta funcionando, se habló durante el intercambio con una representación de los más de 400 trabajadores que elaboran en la planta. Muy difícil el reto de arrancar la industria todos los días, estamos en todas las cosas que son difíciles, es decir, el mayor por ciento de la producción que trabajamos depende de la importación de materia prima, somos altos consumidores de portadores energéticos y además alto consumo de agua, es decir, cada día cuando se ve que las calderas arrancaron, que los procesos van funcionando, eso da determinada satisfacción porque sabemos a qué nos enfrentamos. El envejecimiento de la fuerza laboral y el déficit de trabajadores que posibiliten su reemplazo, figuran también entre los grandes retos de la empresa. No obstante, los jóvenes que se han incorporado a su plantilla, se sienten satisfechos de la atención y la capacitación que reciben. La industria textil es muy especializada en sus procesos tecnológicos, y aquí hay los mismos ingenieros químicos, automáticos, eléctricos, industriales, como es mi caso, pero la oportunidad de la capacitación siempre nos las han dado. No hablo de la capacitación propia que tiene que tener una persona para desempeñar un puesto de trabajo, hablo de las competencias que desean adquirir para incorporarse a otro puesto a los que desean aspirar. El camino a la solución de estos problemas pasa, entre otras vías, por el vínculo con la ciencia y la innovación. Los participantes aseguran que hoy se vive una mejor situación, a partir de la inserción de estudiantes universitarios en los procesos productivos y el aporte de diferentes instituciones científicas y académicas a los proyectos de investigación. El presidente cubano, al intervenir en el diálogo, calificó a la empresa como un referente dentro de un sector estratégico que ha sido de los más golpeados por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. Señaló que en la empresa existen potencialidades, entre ellas su valioso capital humano, para, cuando la situación económica lo permita, retomar el camino de la recuperación y el desarrollo. Los candidatos a integrar la Asamblea Nacional del Poder Popular sostuvieron posteriormente un encuentro con pobladores del Consejo Popular Universidad, una comunidad que, al decir el mandatario cubano, tiene un importante peso en la ciudad y la provincia porque en ella se encuentran enclavados importantes centros económicos, científicos, educativos y sociales y está vinculada directamente a la historia, en particular a la batalla de Santa Clara y su decisivo papel en el triunfo de 1959. El intercambio propició el debate sobre la trascendencia de las elecciones del venidero 26 de marzo, la importancia del voto unido y la representatividad de los candidatos. Y vemos que en esta candidatura de todo el país están representados delegados de circuncisión, gente de pueblo, nuestros dirigentes de primer nivel y eso es importante, que nuestros dirigentes, que nuestros representantes en la Asamblea Nacional sean también como es nuestro pueblo, que sea representativo de nuestro pueblo y es algo importante en esta candidatura. Nuevamente Miguel Díaz Canel insistió en lo provechoso de estos encuentros, que les esclarecen y actualizan sobre la situación que viven sus electores y a la vez les permiten avizorar los retos que tendrá ante sí la nueva Asamblea Nacional. Ustedes han hablado del sentido de responsabilidad que nosotros tenemos que tener con el pueblo y cómo debe ser sistemático ese intercambio para retroalimentarnos con la situación de la población y que en esa Asamblea Nacional realmente se discutan las problemáticas de nuestro pueblo y con toda la sabiduría popular esa que va por tantas soluciones, podamos llegar también a medidas que sean efectivas, a leyes que representen los intereses de todos. Los candidatos recorrieron más tarde las instalaciones de la planta de hormigón asfáltico caliente Osvaldo Herrera. Luego de nueve años detenida a esta unidad empresarial de base, se ha ido recuperando paulatinamente con el apoyo de la contribución territorial del 1% y de otras industrias como planta mecánica. Y hoy avanzan en la diversificación de sus producciones, lo que ha permitido solucionar más de 500 planteamientos de la población. En el diálogo los candidatos agradecieron a los trabajadores la voluntad de buscar todas las alternativas posibles para continuar ampliando su aporte al desarrollo del municipio. El reconocimiento del pueblo de Santa Clara, todo lo que ustedes hacen de manera diaria, que no hay cosas o procesos en el municipio que ustedes no estén junto a nosotros. Lo mismo limpiando un río, que atendiendo a alguna comunidad. Y ahora en esta última etapa, todo lo que ustedes han hecho en las comunidades que nosotros tenemos en transformación, que hay en Estado también en la mano de ustedes. Lo mismo arreglando las calles, que trabajando la vivienda de la persona que es vulnerable, que están en esas situaciones. Los nominados al Parlamento por el municipio de Santa Clara también intercambiaron con pobladores de la comunidad Presa Minerva, quienes expresaron su disposición de acudir a las urnas para patentizar con su voto el apoyo a la patria y la revolución. Allí el candidato a diputado y gobernador de la provincia, Alberto López Díaz, reiteró su convicción de que el trabajo de todos permitirá superar la difícil situación que vive el territorio. Yo creo que con todo esto que estamos haciendo, con la entrega y el esfuerzo, con ese optimismo, pero con ese compromiso en lo concreto, como el productor que habló, como el trabajador de aquí, como lo que muestra la Minerva, es la expresión que el 2023, si nosotros podemos hacerle un mejor año que lo que logramos en el 2022 y seguir contribuyendo a esa aspiración del pueblo cubano y en especial del pueblo de Villaclara, que es la responsabilidad y la misión que como servidores públicos tenemos en nombre del pueblo. Continúan los candidatos a la Asamblea Nacional sus intercambios con el pueblo. Encuentros que, como aseguró el presidente Miguel Díaz-Canel, permiten construir un genuino escenario de debate, participación y control popular. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.